hola qué tal los saludo y hace algunos días publicamos algunos vídeos comentando el caso de avianca que es una de las aerolíneas más importantes de latinoamérica y es especialmente importante para colombia en estos vídeos comentábamos acerca del peligro de estar invertido o de estar haciendo trading operaciones especulativas con las acciones de avianca porque el peligro era muy evidente cuál era el peligro el peligro es que tú es por estar especulando o simplemente por tener confianza y estar invertido en esa compañía en algún momento dada la grave crisis financiera que afronta avianca la bolsa de valores de colombia tomase la decisión de deslistar sus acciones de bolsa tal como lo hizo hace apenas 15 días la bolsa de nueva york con sus aderes las consecuencias son lógicas si las acciones de una compañía que cotiza en bolsa no se pueden negociar en los mercados financieros entonces el precio de esa acción es cero sencillamente porque no la puedes vender sencillamente porque no la puedes transformar en liquidez no la puedes convertir en dinero pues bien eso fue lo que ocurrió el día de ayer con las acciones de avianca que se cotizaban o que se negociaban en la bolsa de valores de colombia la bolsa de valores de colombia como era apenas lógico retiró de cotización a las acciones de avianca y en este preciso momento las inversiones de todas aquellas personas que tenían posiciones largas y que tenían posiciones especulativas sobre esta aerolínea las inversiones de todos ellos valen cero exactamente lo que ocurrió con liman brothers en el año 2008 y esta anécdota la conté en el vídeo anterior acerca de avianca pero aquí la reflexión es la siguiente y espero que el aprendizaje sea el siguiente yo entiendo que para muchas de estas personas especular con estas acciones durante sus últimos días de cotización parecía muy apetecible porque hace apenas un mes estas acciones cotizaban creo que a dos mil pesos y hace apenas una semana cotizaban a 900 pesos y hace apenas unos días cotizaban a 100 pesos y dentro de estos días fluctuaron entre 10 pesos 100 pesos y 200 y 240 pesos uno podría pensar claro cualquiera que haya comprado a 10 pesos y después esto subía a 200 pesos allí probablemente se pudieron obtener grandísimos beneficios pero el riesgo era altísimo cuál era el riesgo el riesgo era perderlo absolutamente todo el riesgo era perder todo nuestro dinero todos nuestros ahorros y como yo soy consciente que las personas que ven este canal que ven mi canal de inversiones y de trading invertir aprendiendo o que también ven mi otro canal experio markets yo entiendo que estas personas no son príncipes y tampoco son princesas son personas que trabajan duro para conseguir el dinero son personas que se esfuerzan son personas que tienen la disciplina del ahorro son personas que han tenido visión para reunir el capital pero con una única movida con un único error llegan y lo pierden absolutamente todo el día de hoy la compañía avianca ha emitido un comunicado al mercado en general diciendo que cualquier inconveniente que cualquier tipo de negociación que cualquier tipo de aclaración se tendrán que hacer a través de las leyes de panamá que es donde avianca tiene domicilio jurídico y fiscal por esto todos lo sabíamos qué quiere decir esto que cualquier persona que se sienta engañada estafada o cualquier persona que sienta que le han robado sus ahorros cualquier tipo de reclamación se tiene que hacer en panamá con abogados en panamá lógicamente esto es inviable para la mayoría de los pequeños inversionistas y de los pequeños especuladores que se atrevieron a especular durante los últimos días de avianca a sabiendas que el escenario más probable era que esas acciones se iban a sacar de bolsa tal como ya lo había hecho la bolsa de valores de nueva york y si no sabían esto entonces estaban haciendo algo que no entendían estaban haciendo algo que no comprendían estaban asumiendo riesgos que no estaban calculados lo que quiere decir que estaban invirtiendo y estaban haciendo trading basándose en el desconocimiento basándose en la ignorancia y basándose en el deseo de querer ganar algo sin esfuerzo de querer ganar algo sin análisis de querer ganar algo sin entrenamiento de querer ganar dinero fácil de querer usar el fast track los atajos de querer ganar algo sin haber realizado ningún esfuerzo espero que esto yo sé que a ellos ya esto les ha servido de elección estoy completamente seguro de eso porque una pérdida del 100% es algo que nunca se olvida pero espero que esto también le sirva de elección a otras personas que están en los mercados esto ocurrió en latinoamérica ocurría en colombia pero eso también puede ocurrir en cualquier otro mercado del mundo en europa o en los eeuu pero tenemos que aprender con tantas compañías maravillosas con tantos negocios espléndidos en los cuales podemos invertir y llegamos y arriesgamos el todo por el todo en una compañía que todos ya sabíamos que estaba en bancarrota y que todos ya sabíamos que el escenario más probable era salir de bolsa y perder absolutamente todo otro caso parecido al de avianca es el de looking coffee en los eeuu es un caso que comentaremos en el siguiente vídeo así que tienes que estar muy atento al canal suscríbete al canal activa la campanita y comparte nuestro contenido sólo para terminar recuerda que en este momento estamos en la promoción de mitad de año únicamente son 50 cupos para esta promoción adquieres uno de nuestros productos de educación financiera y recibes otro completamente gratis el hecho es que estos cupos ya se van a terminar mi sugerencia es que no te lo pierdas si conmigo aprendes si conmigo entiendes si sientes que yo te entrego valor imagínate todo lo que puedes aprender a través de mis seminarios que tienen estructura que tienen capítulos consecuencias lógicas que te llevan desde lo más simple hasta lo más complejo imagina todo lo que puedes aprender conmigo si quieres que yo sea tu profesor tu maestro o tu mentor la promoción de mitad de año es tu oportunidad te dejo un link aquí debajo no te lo pierdas nos vemos dentro hasta pronto no te lo pierdas no te lo pierdas